Música Con la finalidad de promover oportunidades educativas y el perfeccionamiento a nivel superior en Panamá, se desarrolló recientemente en la Universidad Tecnológica de Panamá la Exposición de Educación de Shanghái, China 2019, con la participación de 30 universidades y centros de estudios. En esta actividad académica se contó con la presencia del ingeniero Héctor Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica, su excelencia Wei Kinan, embajador de China en Panamá, su excelencia Moisés Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, y el señor Lu Jing, director general de la Comisión de Educación Municipal de Shanghái. Al hacer uso de la palabra, el rector de la UTP señaló. En esta feria educativa que se está desarrollando hoy, está representada por 30 centros educativos de China. Aquí encontramos, la mayoría son universidades de un altísimo nivel académico, de una altísima calificación a nivel mundial. De manera que se están presentando aquí cuáles son los programas de estudios que tienen, cuáles son las oportunidades, para qué se preparan los jóvenes en cada una de estas universidades. Esto es sumamente importante porque hay oportunidades de beca, hay oportunidades de pasantías, y le va a permitir a los jóvenes aprovechar estas oportunidades. El embajador, su excelencia Wei Kinan, manifestó que los gobiernos de China y Panamá propusieron desarrollar una colaboración de provecho recíproco, por lo que el intercambio cultural y educativo entre los dos países satisface más por la presencia de la Delegación de Shanghái y su exposición de educación. ¡Suscríbete al canal!